Bueno, 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 empezamos. No voy a decir medidas ni nada, por favor, haceros la idea con la mano. Los precios son súper ajustaditos, entonces vamos a hacerlo así, con capturas, ¿no? Tipo Express, porque si no ya se emplea mucho más tiempo y todo encarece. Así que, esta macetita, ¡Mai! Tú que cogiendo las capturas, corazón. Es la número 1 y cuesta 35 euros. Esto, para que le gusten las cosas raras, es la número 2 y cuesta 30 euros. Pesa, ¿eh? Es gorda. Lo bueno que tiene este hombre es que las macetas son muy livianitas, son muy como las japonesas. Fíjate las paredes de la cerámica, son muy finitas. Yo las decía súper gordas. Pues esta es la número 3 y cuesta 28 euros. Esta me gusta especialmente. Mira qué cosa. Es la 4 y cuesta 32 euros. Esta es la 5 y cuesta 32 euros. Mira. Aparte, tiene como un tostadito ahí que es precioso. No sé si se va a apreciar bien aquí. Te dejo esta captura aquí para la foto, ¿vale? Te voy a poner la vida fácil. Mira, mira esta qué preciosidad. Esta es la 6 y cuesta 35 euros. Seguimos por aquí. La 7. Esta es diferente a todo. Tiene los dos chorretones ahí. Un poco de las atas a Tommy. Aquí tiene como unas pinceladas. El sello de Arcaico-san. Pues esta es la número 7 y cuesta 45 euros. Las miniaturas vais a ver que están altitas de precio en comparación con las Shogin. Pero es que, aunque lleven menos cerámica, son más difíciles de hacer. Esta amarilla, la número 8, cuesta 20 euros. Es un amarillo clarito. Es precioso. Es preciosa. La 9. 35 euros. Mira qué maravilla. Mira qué preciosura. La maceta 10, supongo, ¿no? Si es que más aquí llega con la matemática. 32 euros. 11. 32 euros. 12. Así. 28 euros. Esta larga costaba 28. ¡Qué barata! ¡Qué asco! 13. Esta es más barata porque está hecha en barro de baja. 18 euros. Con sus patitas. Parece un quemador de estos antiguos asiáticos. 13. Venga, vamos a hacerlo por orden. 14. Mira. Para algo más hondito. Che, cómo me gusta un craquelado, por favor. La 14, 25 euros. La 15. Mira, es que esto nada más que para una planta de acento, un kusamón o un mini bonsai. Uy, él sabe en cuanto, cuando venga. 15, 25 euros. 16. 25 euros. 17. 25 euros. Es preciosa. Ah, me he saltado una. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos con esta? Vamos a ponerle... Vamos a ponerle... Vamos a ponerle... Mai, vamos a ponerle... 17B. ¿Vale? Esto normalmente se pone... En la administración pública se utiliza el duplicado. 17 duplicado. Pues, esta va a ser la... 17B. 28, de verdad. 18. Este esmalte lo compré yo. Cuando me decidí a empezar con los esmaltes. Es un esmalte desenfocado. Venga, hombre. Enfoca. Ah, no, vale, que lo tengo ahora. Pues, este esmalte... Es el número 18. 20 euros. Es que son finísimas, escucha. Ferracu. Quiero que me digas algo bonito, ¿eh? Maceta 19. 35 euros. Maceta 20. Preciosa. 32 euros. 21. Mira qué preciosidad. Este es de flor de loto. De flor de loto, no. De flor de membrillo. Es la maceta 21. Cuesta 20 euros. Otra vez la 21. Me cago en la leche. Todo se mete marisol conmigo por las matemáticas. Maí. 21 B. Vale. 21 B. ¿Qué? Ah, qué guay. Es un mamut. Pues... Me acepta 21 B. 25 euros. La puedes poner con una patita por delante. Si es para un árbol livianito, sinuoso, con dos patitas, si te quieres dar mucha más presencia, mucha más fuerza. Es la 21 B. Pasamos a la 22. Este esmalte es precioso. Tiene el que ha quedado súper compactito y muy pequeño. Pues... Maceta 22. 28 euros. Escucha. Súper finísimas. Esmalte, esmalte digo. Maceta 23. 35 euros. Espectacular. Esta vez estoy súper contento. No es que antes estuviera descontento, pero esta vez estoy más contento. 24, 32 euros. 25, 32 euros. Estos colores se llaman agua marina. Mira. ¿Por qué nunca aprendí a hacer esto? 26, 35 euros. Mira las patitas y el goterón. Me encanta. Me encanta, por favor. Qué bueno es esto de haberme quitado de tener bonsai yo mío, ¿eh? Porque es que estaría arruinado ahora mismo. 27, 35 euros. Me encanta. Mira los tostados, eso que tiene por ahí. Son preciosas. Son preciosas. 28, 35 euros. He hablado con este hombre para que la semana que viene me traiga marrón sin esmaltar también. 29, esta es diferente. Esta es hecha de estas de plancha y tiene los labios un sí un poco hacia adentro. Mira. Qué bonito. Me encanta. Esta es la 29, 38 euros. Uf. Ya estoy de agacharme tantas veces ya los riñones. Abuelo. Mira qué preciosura. Maceta 30, 32 eurito. Barata me parece. Esta me encanta especialmente. Se lo decía ayer a Miriam porque el padre estaba buscando. Manolo estaba buscando una maceta amarilla. Se odia y digo, el amarillo es el fetiche de los bonsai. No sé por qué. Maceta 31, 35 euros. Mira qué amarillo. Mira qué amarillo. Maceta 32, 35 euros. 32 euros. Espectacular. Espectacular. 32 euros. Esta es gorda. Maceta 33. Esta me va a costar. Espérate. Mira. Espérate. Voy a coger más para que se vea bien. Maceta 30 y qué? 33, 65 euros. Arcaico-san con sumamutu. Venga, que me quedan dos. Qué lejos está el suelo ya. Cuanto más años cumplo, más lejos está el suelo. Maceta 34, 52 euros. Esta recuerda mucho a la de los arces japoneses estos que me habéis trabajado en Taisho. Son todas de este estilo. Es muy guay, muy guay. Y mira el esmalte. Oye, qué bien el enfoque de esta cámara. Así, eh. Bien, bien. Reacciona rápido. 52 euros. Es un Samsung Galaxy Note del año 3 antes de Cristo. 35, 48 euros. Mira el esmalte. Espectacular. Pues eso. Lo que haya dicho antes. 35, 48 euros. Mira el color flipante. Bueno, y ahora quedan dos macetas que aquí hay que pedir ya segunda hipoteca. Esto es para valientes. Dragón, os voy a contar un secreto. ¿Veis mis reflejos aquí? Estaba grabando antes sin camiseta hasta que abrí la puerta y me vi las tetas aquí. Y no me ha gustado. Dragón. Mira qué maceta. Mira las escamas y todo. Espérate. Es que también pesa. Y esto para mí es un compromiso el enviar esto, ¿sabes? Mira. Esta maceta se merece una vuelta en el torno, ¿a qué sí? Espérate. Mira. Tiene la pata un poco para afuera. Aquí. Aunque parezca que tiene mucho peso a un lado, está equilibrada. No se cae. Mira. Flipa. Con la maceta esta. Yo quiero que esto esté más oscuro. Tiene hecho hasta las falañas y los nudillos y todo. Además está hecho en dos barros distintos. Está hecho en gris de alta y en gris negro. O sea que no está pintado. Son dos barros distintos. El de la maceta y el del dragón. Para que el dragón se vea negro entero. Es espectacular. Voy a ver si puedo tomar así algún detalle más. Ahí. Voy a tener que quitarle la luz y el enfoque que le tenía puesto. Me he ido demasiado cerca para mejor. Aquí. Mira. Cada colmillo, la curva de la lengua. Todo. Hay que ser muy artista para hacer esto. Fijera profundidad de la boca incluso. Los espolones, los espolones. Mira que guay. Bueno, pues esta maceta. Que no puede ser más de autor que ella misma. La vais a encontrar en la tienda online. ¿Vale? Quien quiera saber el precio. Que entre a cotillearlo. Si alguien la quiere a través de Wallapop. No tengo ningún inconveniente. En venderla a través de Wallapop también. De todas formas. Sería absurdo. Porque en mi tienda online. Te va a salir el porte gratis. Y en Wallapop. El porte lo vas a pagar tú. Así que. Bueno. Mira. La puedo poner en Wallapop con el envío gratuito. Que también sé que se puede hacer. Venga. Vale. No he dicho nada. Quien la quiera por tienda online. Por tienda online. Quien la quiera por Wallapop. Por Wallapop. Yo recomiendo en este caso. Que el porte gratis. Que lo hagáis a través de la tienda online. Que manejo MRV. Y es el menos malo. De todas las mensajerías. Porque por Wallapop. Va a ir por GLS. O por correos. Por GLS regular. Por correos criminal. Así que. Yo casi que prefiero que la compréis en la tienda online. Que con MRV. Va a ir no tan mal. Como con el resto. Bueno. Esta es una de las dos macetas dragón. Te voy a enseñar la otra. Espérate. No pienso evitar esto. O igual si. No lo sé. I don't know. O a qué no más. Un segundo por favor. La voy a meter en la vicina. No te voy a decir que a mí esta me guste más. Pero. Me encanta. Me encanta. Que fea se ve aquí. A ver. Un segundo. Vamos a oscurecer un poquito. La toma. David Cortiza editando vídeo en directo. Mejor. Mira. Está totalmente como custodiando la maceta. O sea. Se mete por dentro de la maceta. Por aquí. No es por ofender. Pero. Hay mucha gente que intenta hacer estos. Trabajos de maceta y de dragones. Y hay algunos que parecen lagartijillas. La verdad. Estos son geniales. Y una cosa que me gusta mucho. De los trabajos de Emilio. Es la imponencia de la cabeza. Son como. Muy protagonistas. Tienen el cuerpo así delgadito. Y estilizado. Como son los dragones. Y luego la cabeza está muy. Muy marcada. Tiene mucha presencia. Me gusta. Bueno. Pues esta va a ser. La maceta dragón pequeña. Y la vais a tener también en la tienda. Online. A ver un poquito de zoom. Boom. Mira. A ver lo que te digo. Incluso siendo más pequeña. La atención al detalle. Es increíble. Bueno. Pues ya vamos a dejar el tema maceta. Ya están todas colocadas. Vamos a pasar. Al momento. Plantígrados. Seguimos con los acodos. Acodos va a haber a la venta. De ficus benjamina variegado. De ficus benjamina normal. Y muchos de ficus tiger bark. Normalmente yo los mando podaditos. ¿Vale? Los mando podaditos. Pero si alguien los quiere. Así de largo. Yo se los mando así de largo. La hormiga va gratis. Tienen todos raíces. Están bastante bien. Están bastante avanzaditos todos. ¿Vale? Bueno. Pues normalmente se venden a 25. Los voy a vender todos a 15. Cada uno. Le quito 10 euros a cada uno. Hasta fin de existencia. Cuando se acaben todos estos acodos. Estaré un tiempo. Aunque tengo por ahí algunos. Pero bueno. Estaré un tiempo sin acodos de ficus. Pero bueno. Tenéis. Será por producción. Tenéis en maceta de plástico. Tenéis en maceta de barro. Tenéis de todo un poco. Gardenia. Juníperos. Todo. Y hablando de plantas para vender. Voy a poner a la venta. Mi producción de telcobas nire. De nire keyyaki japonesas. Vienen todas en maceta de barro. Aunque están en tierra negra. Si os llegan con la hoja un poquito castigada. No os preocupéis. Son efectos del verano de Cádiz. Aquí hace. No estamos en verano. Bueno. Yo estoy sin mangas ahora mismo. Pero. Hace muchísimo calor. O sea. Estamos teniendo 35. 36 grados estos días. Ya las plantas lo acusan. Entonces vais a ver que viene la hoja un poquito castigada. Pero bueno. Es cuestión de la intemperie. No afecta la salud de la planta. Simplemente que la hoja no está bonita. Como si estuviera más sombreada y tal. El crecimiento es más fuerte. Los desarrollos son mejores. Pero. La hoja está un poco feita. Así que. Bueno. Pues estas son las telcobas nire. En macetas grandes. Y luego tengo también una pequeña producción. De unas 34 plantas. Creo que salieron. Que son. ¡Celcobas nire! Son telcobas nire. Pero en esta ocasión son en maceta pequeña. La misma planta. Pero en maceta pequeña. Que son estas de aquí. Y la vais a tener también. Porque se me quema tanto la imagen. A la venta. A ver si hago zoom aquí. ¡Bam! Perfecto. Pues la vais a tener a la venta también. Evidentemente. Más barato. No mucho más barato. Porque la diferencia entre la pequeña y la grande. La grande tiene algo de formación. Pero está en tierra negra. La pequeña no. Pero tiene un sistema de raíces bestial. Que lo habéis visto en el directo que hice el jueves. Y además está plantado ya en Akadamai en Kirio. La telcobas nire. En maceta grande. Te recomiendo que la trasplantes cuanto puedas. Y esta te recomiendo que no la toques hasta dentro de 5 años. Por lo menos. Manténla ahí. La vas a tener ahí definitivamente durante mucho tiempo. O sea. Te la mandas ya trasplantada. En su sustrato definitivo. En una maceta de cultivo. Donde la puedes tener. Pues eso. De 3 a 5 años sin problema. Esta no. Esta te recomiendo que en cuanto puedas la trasplantes. Ahora no. Pero en otoño. Como mucho en primavera. Que la pases a Akadamai Kirio. Que le trabajes las raíces. O sea. Todo lo que ya tienes adelantado con esta. Por lo tanto aquí no es caballo grande ande no ande. Aquí la pequeña. Tiene mejor presente y mejor pasado. Y el futuro ya depende de ti. Sigo. Tenemos aquí otra rarecita. Y es el ficus deltoidea o ficus triangularis. Es un ficus que se llena entero de frutitos súper simpáticos. Y además es muy fácil de cultivo. Y además la hoja es deltoide o triangular. A mí lo que es que se llama ficus deltoidea o ficus triangularis. Por la forma de su hoja. A mí lo de deltoidea me suena más como de haber estudiado dibujo técnico. Normalmente coloquialmente se le conoce más como ficus triangularis. La hoja es triangular. A veces es exageradamente triangular en ángulo. Este es un poco más redondeado. Bueno, pues ficus triangularis. Vamos a alejarnos un poquito. Para que May pueda hacer la captura de la pantalla para crear el producto para mí. Yo, por la parte que me toca, voy a oscurecer la pantalla porque estoy en modo magnético suprimo. Y no me gusta. Ah, vale, que se ha desenfocado. Perdón. Segundo. Vale. Así, mucho mejor de donde va a parir. Pues ya tenemos en la tienda online ficus deltoidea o ficus triangularis. ¿Qué le voy a poner como ficus triangularis? Que es más común. Pues tenemos el ficus triangularis. Van a estar solo en maceta de barro porque son muy exclusivitos de momento. Más adelante, cuando tenga mucha más producción, los vendré también un par de euros más baratos en maceta de plástico con tierra negra de momento. Van en macetita de barro con acadame a Kiryu y sustrato negro. Y tenéis el ficus triangularis normal, que es este. Y además tenéis el ficus triangularis variegado, que es bastante más raro. Uno, un poco más exigente en cuanto al cultivo. Va en macetas más grandes, con acadame y en Kiryu también. Por lo tanto, es un poquito más caro por la particularidad, porque son más difíciles de reproducir. Y por el tamaño de la maceta y el contenido de acadame y de Kiryu en Kiryu. Los he enraizado yo todos, el 100%. Os garantizo que van muy bien de raíces. Y van todos en acadame y en Kiryu con algo de tierra negra, de tierra vegetal, de materia orgánica. Porque se van a desarrollar mucho mejor. No os vais a tardar mucho en ver frutos en estos árboles. Y son muy guays. Es una curiosidad, es una rarecilla. No es de los raros raros, ya raros raros que me dejen. Ya veréis cosas mucho más espectaculares. Pero tiempo al tiempo, sigo desarrollando, sigo produciendo, sigo multiplicando y sigo produciendo. Pa' ti. Pues tenéis también el ficus triangularis. Mira que guay lo que es la hoja. Es como una gota. Y creo que con esto ya doy por terminado el vídeo de las hojitas de hoy. No sé si se me olvida. Ah, sí, claro que se me olvida. Claro que sí. El sonarito trabajado. Voy a por él, un segundo. Ahí lo llevan. El sonar he trabajado. Hace tiempo que no hago esto de poner la cinta métrica al lado, pero mira. No. Mira. Mano al lado. Mira. Te lo pongo aquí. Estas son monerías que a mí me gustan, que a mí me hacen gracia. Mira. Así, así. No veo. No puedo ver la pantalla y aguantar el consejo a ningún tiempo. Bueno, pues eso. Este es el sonarito. La maceta es de autor. La maceta la ha hecho Emilio, la ha hecho Arcaico-san. Y el arbolito, pues yo he cogido un plantón de sonarito. Y lo trabajé el otro día en un directo. Y ya está. Pa' aquí está. Quizás un poquito más alta la cámara a lo mejor. A ver. Quizás, ¿no? Así. Bueno, pues ahora sí. Aquí se termina el vídeo de joyitas de hoy. El viernes y el sábado que viene sacaré otra nueva remesa de joyitas. Donde además vais a tener otra vez juniperos trabajados por mí. Seguramente más macetas nuevas. Y más historias. ¿Qué tienes que hacer para no quedarte sin este sonar que me juego el brazo derecho? El de alambrar. ¿Qué se lo va a quedar a un miembro del canal? A este miembro del canal. Puedes hacerte la membresía de 99 céntimos al mes. Puedes hacerte la membresía de 2.99 al mes. Que además puedes ver vídeos gratis diarios. Vídeos extra de lunes a viernes. Y los... No, de lunes a jueves. El viernes puedes participar en el directo de preguntas y respuestas. Para preguntarme tus dudas y tus mierdas. Y si te accede la membresía WhatsApp VIP directamente formas parte de un grupo de WhatsApp VIP exclusivo. Donde somos unas 100 personas. 100, 101 por ahí. Y me puedes preguntar a mí directamente por WhatsApp. Pues tus dudas y tus mierdas. No me hables de política. No me hables de religión y eso. Vamos a hablar de bonsai mejor. Pero bueno. Estoy ahí para ti. ¿Vale? Para lo que necesites. ¡Bam! Un abrazo. ¡Qué cosa más bonita! Espera, te voy a... A oscurecerlo otra vez que se me quema mucho la imagen. Y yo qué bonito en verdad. ¡Mai! Coge la miniatura de aquí. Está todo guapo. Es que yo no fumo, pero... Podría ponerle un mechero al lado. De referencia. Pero no tengo. Gente, un abrazo. Y hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!